Es difícil siempre cerrar un acto, y más como el de hoy. Querida presidenta, alcalde, consejero y demás autoridades, muy buenos días a todos. Quiero empezar dándoles gracias, y sobre todo a la presidenta, por haber pensado en mí a la hora de poner nombre a este centro de educación especial. De verdad que para mí es un orgullo, aparte también de una responsabilidad y un compromiso que me llena de especial ilusión. Un proyecto educativo dedicado a alumnos con necesidades especiales que favorezcan su inclusión y su educación disfrutando de unas estupendas instalaciones. Y de un profesorado especializado que ayuden a estos niños y niñas que tanto lo necesitan. Creo que tenemos la obligación de cuidarles, de ser inclusivos. En definitiva, que noten nuestro cariño y seamos capaces de hacerles la vida mucho más fácil. Es el primer centro de este tipo que se hace en Torrejón de Arroz. Seguro que no va a ser el último. Y estamos anunciando este proyecto, al que espero volver muy pronto, para poder inaugurarlo y disfrutar ese día con todos los niños y niñas. Sin más, reitero el agradecimiento. Gracias por estar pronto por aquí otra vez y poder disfrutar con todos los pequeños. Muchas gracias.